Atentado suicida en Camerún. Al menos 28 personas han muerto en un ataque perpetrado en un mercado del norte del país por un comando terrorista. Otras 62 personas han resultado heridas de distinta consideración. El atentado ha tenido lugar en la aldea de Bodo, cerca de la frontera con Nigeria. Según testigos presenciales, se registraron tres explosiones. Todo indica que los terroristas habían disimulado varias bombas en sacos de comida. Todavía está sin confirmar, pero todo apunta al grupo Boko Haram. Gracias por ver el video.